En un año en el que festeja el centenario de su fundación, el Atlético de Madrid está en Monterrey para participar en el Triángulo Aramistoso junto a la Roma y los Rayados. Diego Pablo Simeone dijo que deberán aprovechar en lo deportivo los partidos a disputar en la capital de Nuevo León. Siempre buena, han tratado bien la pelota siempre, siempre que nos hemos enfrentado a nivel de selección han salido buenos partidos y hoy venimos con el Atlético de Madrid, un equipo joven que todavía ha jugado pocos partidos obviamente nos falta un poco más de preparación, pero nos va a servir. El portero Germán Burgos admitió que están en desventaja por llegar luego de 15 horas de vuelo y estar en los primeros días de la pretemporada. A nosotros nos agarran al principio, acá ellos ya están en campeonato y nosotros estamos en el principio pretemporada, así que todavía nos estamos armando, no sé, vamos a ver, ahora estamos perdiendo el día cero. Atlético de Madrid jugará este miércoles a las 20.30 horas contra Rayados y el jueves se medirá a la Roma. Imágenes de Santiago Arriaga, Tomás López, Azteca Deporte Noreste.